Música Bueno amigos, derrota de millonarios 4x1 a mano de Jaguares ¿Qué tendrá que hacer el técnico gamero? En mi concepto, la cosa es de jugadores Millonarios no tiene zagueros centrales Millonarios no tiene lateral izquierdo Millonarios carece de un volante creativo Que lleve la pelota y contralace esos delanteros Que andan con la pólvora mojada todos tres Hansel Zapata estrelló en el palo Iron del Valle descachó una pelota El Tico Ortiz le pegó dos veces y se la sacó Rufay Es cierto que Millonarios empató por McAllister Que en el segundo palo, en el minuto 30 Logra empatar el partido Pero ya Millonarios desde los 5 lo estaba perdiendo Y con la mentalidad de que tenés que darle vuelta Tras una pelota que le gana de un golpe de cabeza Tras un tiro de esquina bien cobrado por Harry Somojica De gran partido Ese muchacho Ríazco le gana la pelota A ese pelado Brainer Pass Y se la cambia de palo a Fariñes Y ya el equipo de Millonarios lo perdía Y tenía que pensar en cómo revertir esta situación Veíamos un equipo de Millonarios Que trataba de reaccionar Como se lo acabo de decir Pero no era efectivo Porque se comían las opciones de gol Porque pegaban en el palo O descachaban O el arquero se la sacaba Entonces Señores Posiblemente se podía venir el segundo de Jaguares Con tan buena fortuna para Millonarios Que empata el compromiso Tras obra de McAllister Una pelota Lo único bueno que hizo Bertel Mandar una pelota de centro El Tic Ortiz de borde externo La pone Ataja la pelota Robinson Rufay Zapata En el segundo palo McAllister Y la pelota adentro Y un segundo tiempo Donde señores El técnico de Jaguares Sabía que en lo físico Los jugadores de Millonarios Se iban a quedar Y hace unas modificaciones Muy importantes Ingresa ese muchacho Biomar Díaz Y también lo hace Pablo Bueno Y son ellos dos Los que le hacen el partido A Millonarios En el 62 Una pelota por la banda de Bertel El que centra Es Wilder Guisado De pase de la muerte Y Biomar señores Pon el segundo Ya lo perdía a Millonarios Un Millonarios Que entraba en un letardo A partir de ese gol Que señores No se le veía a Millonarios Por donde Y por esa banda de Bertel Le hicieron Y le deshicieron Al conjunto embajador Luego en el minuto 65 Mojica remata Y salvado A Wilker Pariñez En el 73 Centro de Mojica Y Paulo Bueno De cabeza Se equivoca Pariñez Al salir Y señores Era el 3 por 1 Gol de Paulo Bueno Que equivocación Aquí la de Pariñez Tal vez el partido Millonarios Podía empatarlo Dos por dos Pero ya con la equivocación De Pariñez Que había sido Uno de los mejores Del partido Millonarios Prácticamente Que se sepultó Luego un equipo De Jaguares Que clavó el cuarto En el minuto 77 Mandan una pelota De costado Y aparece este jugador Otra vez Diomar Díaz Y pone la pelota Señores Adentro Y ya era el 4 por 0 Millonarios Dos pelotas Del muchacho Perlaza Y pare de contar Nada más de millonarios Inclusive el conjunto De Jaguares Pudo haber marcado El quinto gol Porque Bueno Tuvo un cabezazo Frente al arco Y lo mandó por fuera Un millonarios Con muchas cosas Que corregir Un millonarios Que nunca fue superior Al equipo de Jaguares Y por eso Se fue perdedor hoy Un millonarios Que sinceramente Tiene lleno de tristeza Al pueblo capitalino No sé que va a hacer Gamero Para levantarles el ánimo Pero hay que tomar Determinaciones Hay que tomar decisiones Porque lo de millonarios Hoy fue una vergüenza Querido amigo Hoy lo de millonarios Fue un irrespeto Contra el hincha capitalino Y el hincha Se respeta Querido amigo Déjeme saber Que tal le pareció A usted este compromiso Déjeme su comentario Recuerde que siempre Buscamos lo mejor Para el equipo No siendo mal le digo Dios lo bendiga Hasta la próxima